¡Hola! ¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y hay el signo de Leo, cariño. ¿Cómo estás mi leoncito? Espero que estés muy bien, ¿vale corazón? Aquí en España, cariño, nos estamos derritiendo con el calor. Dios mío, una hora de calor, Leo. Suscríbete, comenta, comparte de un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Tengan cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube, no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. En la descripción de cada video van a encontrar lo que es un correo. Si le interesa lo que es una lectura personal, a través de ese correo se ponen en contacto. Yo te explico cómo funciona. Si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, ¿vale? Tenga mucho cuidado mi leoncito. Cariño, mañana es mi cumpleaños, el 11 de julio. ¡Ay Dios mío! ¡43 años, corazón! Mira, estoy en la flor de mi juventud. ¡Richard! Parece Matusalén, parece Munra. ¡Oh, de verdad, Leo! ¡Qué mala que estás hoy día! Sinceramente, ¡qué malo! Pero si parezco un chavalito, un jovencito, cariño. Yo qué sé, recién he salido del cascarón, mi leoncito. ¡Empezamos, cariño! Dice, el destino, corazón. Esta carta me salió con un Aries también, ¿vale? Con un Aries. Puede ser que muchos de vosotros, mi querido leoncito, van a tener algún tipo de contacto o acercamiento de un Aries. Puede ser, ¿vale? Me dicen, el número 17 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. Siento, Leo, que todo va a estar conspirando para llevarte, corazón, a lo que tú tanto has estado buscando, ¿vale? O simplemente va a pasar una situación en la cual muchos de vosotros van a hacer lo que es un viaje, porque recuerda que está lo que es el hilo de la vida, o simplemente, corazón, una persona se pone en contacto contigo, ¿vale? Algo por destino te llega a tu vida, corazón. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver. Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo para mi leoncito. La carta del sol, cariño, te juro que en Géminis, en cáncer, sí, Géminis, cáncer, y ahora en ti está saliendo su carta guía, la carta del sol, cariño, es tu signo. La suerte te acompaña, corazón. No será, mi leoncito, que muchos de vosotros están entrelazados o hay una unión o un destino también con cáncer, con Géminis y con Leo, con otro Leo también, puede ser, cariño, ¿vale? Me dicen, es una semana, Leo, de claridad. Es una semana en la cual tú vas a poner en orden todo lo que a lo mejor de repente había quedado a medias, me dicen. Es una semana también de comunicación, una semana de contacto y de noticia, mi querido Leo, ¿vale? El otro mensaje también, mi querido leoncito, posiblemente también muchos de vosotros van a estar como muy protectores, muy protectoras con las personas que necesitan de ti. A lo mejor de repente vas a estar apoyando a tus hijos, a tus hermanos, a tu entorno, etcétera, etcétera, mi leoncito. Es una semana de claridad, Leo, Leo, cariño. Yo he tenido lo que es una revelación muy importante, le he puesto lo que es en el canal, ¿vale? Le he puesto lo que es el domingo en la madrugada, lo hice el video, cariño. O si no, lo vas a ver lo que es en tu lectura, en la recomendación arriba sale lo que es una regleta con letras, haces un clic, te va a llevar, o al final, en las pantallas finales, te va a salir lo que es el video, mi querido leoncito. O entra, es muy importante que escuchen esa revelación. Signos, Leo. Me sale lo que es Virgo, Capricornio, Pisces o Acuario y Sierras con Arias, cariño. Te enseño las cartas, mi leoncito. Vamos a continuar. Vamos a ver iniciales, corazón. ¿Qué me dicen, vale? Uy, se cayó, cariño. A ver. Vamos a ver, mi leoncito, cariño. La letra M, la letra M o B doble. La letra G, de gato y de gata techera. La letra E, la letra V y la letra C, corazón. Muy bien, mi leoncito, muy bien, cariño. Por Dios, qué calor que hace, cariño. Imagínate que mi espalda es la cordillera blanca, ¿vale? Y se está derritiendo lo que es el hielo. Y justo llega lo que es hasta el cañón del pato, cariño. Que es una reserva de agua muy grande. Es una reserva muy grande. Muy bien. Vamos a continuar, mi leoncito. Quiero que cierres tus ojitos, Leo. Pero antes de esto, quiero preguntar qué arcángel te acompaña en esta semana, ¿vale? Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, mi querido Leo. Que Dios Universo me ayude, mi querido Leo. Dice, sensibilidad, Leo. Hoy por Dios se ocultó. Dice, el arcángel Aniel, eres extremadamente sensible a las energías y a las emociones en estos momentos. Hónrate a ti mismo y a tus emociones. ¿Sabes qué siento, Leo? Siento que muchos de vosotros van a estar muy intuitivos, muy intuitivas. Siento que muchos de vosotros se van a estar anticipando a las cosas. A lo mejor de repente esta persona que se pone en contacto contigo, puede ser que tú ya lo estás soñando, Leo. También. O un suceso, un proyecto, algo, de una forma general. Muy bien. Ahora cierra tus ojitos, mi leoncito. ¡Gracias! 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 Esa raíz que no te permite dar pasos, no te permite avanzar! Siento, mi querido Leo, que muchos de vosotros están como estancados o estancadas en una situación. Pero lo que a mí me impresiona es como que tú estás dentro de una burbuja, cariño. Imagínate que es un huevito, corazón, de pollo, de gallina, da igual, y dentro está lo que es la cría. Entonces, es como si no me quieren dejar ver más, cariño. Y esto mayormente pasa, Leo, cuando una persona tiene algún tipo de trabajo, algún tipo de daño, ¿vale? Es esto. Cuando uno se hace lo que es la limpieza del huevo, Leo, a veces cuando aparece lo que es la yema, envuelto por una capa como si fuera la clara, como una telita, nos están diciendo que las energías negativas no quieren que vean de que tú tienes algún tipo de trabajo, algún tipo de daño, Leo. Puede ser que para muchos de vosotros, Leo, este problema que tú tienes es con un virgo, un virgo, ¿vale? O con una persona también que puede ser de elemento tierra, tierra, corazón. Ten mucho cuidado, ¿por qué? Porque yo he visto el símbolo como del mundo, de, de, claro, del huevo cósmico, cariño. ¿Dónde está? Mira, ahora te enseño. Es el mundo. Es muy importante, ¿vale? Que te enseñe las imágenes. A ver, se me han mezclado las cartas por aquí. Quiero encontrarlo y va a estar al final. Seguro que va a estar, ¿ves? Al final ha estado la carta del mundo, corazón. La carta del mundo. Entonces, la carta del mundo, mi querido Leo, representa también lo que es a las personas de elemento tierra. Tienes que ir con cuidado, mi leoncito. Siento que hay un estancamiento. Siento que hay un bloqueo. Y he visto un ángel como que quiere liberarte. Posiblemente puede ser que a través de los sueños, a través de tu intuición, puede ser que muchos de vosotros sienten esto ya. Que las cosas no marchan bien en tu relación, en tu trabajo, en tu historia. ¿Por qué? Porque puede ver una persona de elemento tierra que a lo mejor de repente está tratando de hacer algo. ¿Para qué? Para tenerte lo que es en su vida o simplemente no quiere que tú veas la luz, mi leoncito. Vamos a continuar, corazón. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, ¿vale? Te he visto atrapada, atrapado, corazón. Es como que no quieren de repente de que tú vuelvas a rehacer tu vida. No quieren de repente de que tú estés en un proyecto, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué me dicen, Leo. El tarot TV series. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, Leo. Vamos a ver qué me dicen el tarot TV series. Ves, cariño, y siento que tú lo presientes. Te levanta mucho lo que es en la madrugada. Alguien te observa siempre, Leo. Alguien te está observando. Ves ese ojo y ves como que yo te dije al principio de la lectura. Tienes que hacer caso de tu intuición, Leo. Vas a ver las cosas más claras. Te vas a dar cuenta que hay una persona que a lo mejor te pone también bloqueos. No todo tiene que ser brujería. A lo mejor me dice Richard, tengo un problema lo que es en el trabajo, en el proyecto. Hay una persona que no me deja en paz. Hay una persona que simplemente me bloquea mis energías, etcétera, etcétera. Vamos a continuar, mi leoncito. La carta también del 6 de oros. La carta también del sacerdote. La carta del 10 de bastos, Leo. Veo que esta persona te va a hacer una propuesta, cariño. Una propuesta indecorosa, corazón. Que está relacionado con el dinero, con el proyecto, con la traición también. Pero sin embargo, mi querido leoncito, siento que muchos de vosotros, como que me dice Richard, yo no soy así. Yo no quiero actuar de esa manera. Yo no quiero ya continuar en ese ritmo. Quiero cambiar. Tú necesitas algo verdadero. Tú, en estos momentos, te da un poco de miedo, de temor, el karma, Leo. Te da miedo, temor, lo que es el karma. La carta del 10 de bastos me están diciendo, mi querido leoncito, siento que hay una persona que a lo mejor de repente puede ser que está haciendo algún tipo de bloqueo. ¿Por qué? Porque te quiere reconquistar. Te quiere reconquistar. Una persona quiere reconquistarte. Una persona, corazón, está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de tenerte otra vez en su vida. ¿Vale? Entonces, tienes que ir con cuidado, Leo. Ve con cuidado. No vaya a ser que para un grupo de vosotros está relacionado con la magia. Para otro grupo, cariño, puede ser que exista algún tipo de chantaje. Chantaje. Si tú no estás conmigo, lo voy a decir a todos lo que yo sé, tus íntimos secretos. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a ver qué me dicen, Leo. El tarot de la niu. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, Leo. Que Dios universo me ayude. El tarot de la niu. Mi leoncito. Vamos a ver. Me dicen, la carta del rey de espadas, la carta también del diablo, la carta del ocho de bastos y la carta del rey de pentáculos. Cariño. Yo siento, Leo, que muchos de vosotros han estado lo que es en meditación, en oración. Muchos de vosotros, cariño, han estado pidiendo, por favor, una revelación, una señal. La revelación y la señal está llegando. A lo mejor de repente tú has soñado algo o puede ser que lo que te estoy diciendo actualmente, cariño, te va a hacer abrir los ojos, ¿vale? Hay una persona, Leo, que te piensa. Hay una persona que te recuerda. Puede ser que me diga, Richard, antes este chico o esta chica, su energía era diferente. Era más cariñoso, más cariñosa, más atento, más atenta. Pero de la noche a la mañana como que tú has visto un cambio. Es más frío, es más fría contigo, mi querido Leo. ¿Por qué pasa esto, Leo? Porque tenemos lo que es la carta del diablo. Entonces, o está con la cabeza caliente o posiblemente, corazón, una persona le está comiendo la cabeza, le está diciendo cosa negativa a lo que es en tu contra, o tiene algún tipo de trabajo. Corazón, ¿vale? El otro mensaje también, mi querido Leo, veo, cariño, que hay una persona que otra vez me vuelve a confirmar que te está esperando, ¿vale? Te está esperando. Esta persona no se compromete con nadie. Esta persona, cariño, piensa o en su idea cree que vosotros tarde o temprano van a estar juntos. Entonces, mi leoncito, siento que alguien está obsesionado, obsesionada de ti. Eres víctima de tu belleza, Leo. Eres víctima, corazón. Cariño, ¿qué culpa tienes tú de haber nacido tan bella? ¿Qué culpa tienes tú de haber nacido tan bello, corazón? Eres víctima. Ellos son del problema, corazón. Es así. Por donde pasas, cariño, prácticamente salen a brotar los capullos de rosa, cariño, ¿vale? Eres como la reina de la primavera, corazón. Es así. Eres como yo que sé, corazón. Como algo anormal, algo anormal en el buen sentido, ¿vale? Eres víctima de tu belleza, mi leoncito. Todos te desean. Todos te quieren. Todos quieren tenerte. Todos quieren comerte, Leo. Por Dios. Vamos a continuar. A ver. Vamos a ver para solteros y solteras. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Vamos a ver, mi leoncito. Que Dios universo me ayude. Eres víctima de tu belleza, cariño. ¿Qué culpa tienes tú? Ha nacido tan bella, corazón. Tan bello. La carta de las de copas, Leo. Existe un amor que va a llegar a tu vida. O si tú de repente estás saliendo con una persona y todavía no formalizas, esa relación es real. Pero solteros y solteras, veo que vas a tener quien te caliente, cariño. Veo que vas a tener alguien que te invite a comer. Porque a ti te encanta tragar, Leo. La carta también de las de espadas. La carta también del siete de bastos. Muy bien. La carta tenemos del tres de bastos. Y la carta del rey de oros, cariño. Pentáculos. Leo. Si tú estás saliendo con alguien y esta persona es buena, te recomiendo que no pregones a los cuatro vientos. Porque ya te veo ya. Hashtag. Soy feliz. Hashtag. Te das cuenta. Mira lo que te perdiste. Mira lo que te perdiste. Ahora otro gusano come esta carne. Ahora otro gusano está comiendo esta carne. Mira lo que te has perdido. Hashtag. Nadie es como tú, papi. Hashtag. Me voy de vacaciones con el amor de mi vida. Tienes que estar así. Mira así, con mis dos manos. Porque tengo una boca muy grande. Así. Cierra tu boquita, cariño. Te ves más guapa. Te ves más guapo. No estés pregonando a los cuatro vientos tus proyectos, tus sueños o tu amor. ¿Vale, cariño? Porque puedes tener lo que es un problema. Muy bien. Vamos a continuar. Calladita, cerradita la boca, cariño. Te ves guapa. Te ves preciosa y precioso. Muy bien. Vamos a ver. Carta guía, carta consejo, economía. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Están locos por ti. La carta del tres de oros. La carta del tres de oros. La carta del rey de espadas. La carta también del caballo de bastos. La carta del cuatro de espadas, cariño. Siento que vas a tener apoyo económico de alguna persona. Pero es como que me dice Richard, me hace falta más. Bueno, cariño. A veces hay días de vacas gordas y vacas flacas, ¿vale? Mantente tranquila, tranquilo. Las cosas se van a ordenar. Simplemente que es una mala racha. Te van a apoyar, pero a lo mejor de repente el apoyo no es suficiente para ti. Pero bueno, cariño. Como dice en esa frase, no chorrea, pero gotea. Bendiciones, cariño. Richard, hay música, sí. Pero déjame tomar mi agüita, ¿vale? Vamos a ver. Mi voz no creo que llegue para esa música. Pero vas a tener que aguantar, cariño. Al fin y al cabo es mi cumpleaños. Mañana. Falta horas, cariño. Falta horas para cumplir año. Es de Sergio Facelli. Búscalo, lo que es en internet. Es, quiere me tal como soy. Es así. Yo soy así. Es mi forma de ser. Que te puedo decir. Amor. Soy bueno. Soy malo. A veces. Y no puedo ser mejor. Quiere me tal como soy. Con mis noches y mis días. Con mi manera de amar. Con mis penas y alegrías. Quédate, amor. Pero antes. Quiere me tal como soy. Ay, Dios. Richard, tienes una voz fea, cariño. Pero es que esta música no llego yo. Pero búscalo. Te va a encantar, ¿vale? Te va a encantar. Además es mi cumpleaños, cariño. Vale, falta horas. Me tienes que aguantar. Me tienes que aguantar. Vamos a ver las características. Que Dios del universo me ayude. Richard, qué sinvergüenza que eres, cariño. Yo no tengo sangre en la cara. Por eso que soy youtuber. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, Leo. Siento un Géminis. A lo mejor te lo he dicho sin querer. La carta de Rey de Bastos. Hay una persona de elemento fuego corazón que siempre te está vigilando. Siempre te está observando. Puede ser otro Leo o puede ser Aries o Sagitario. Esta persona a lo mejor de repente es de contextura normal. Tiene un poco de canas. Tiene algún tipo de tatuaje alguno de ellos o de ellas. Piel trigueña, piel blanca. Cabello rapado. A lo mejor de repente vive cerca de la costa. O vosotros viven lo que es en un lugar donde no llueve mucho. La carta del 7 de Bastos, cariño. Hay una conexión muy fuerte con una persona de elemento fuego. Me dicen Leo. Veo que últimamente tú estás pensando en él o en ella o lo estás sintiendo. Richard, siento que le pasa algo a mi pepelucho. Richard, siento que le está yendo mal. Esta persona puede ser delgado o delgada. Piel trigueña o piel blanca. A lo mejor de repente vosotros coinciden. Puede ser lo que es en un centro deportivo, un gimnasio, meditación, yoga, etcétera, etcétera. La carta de colgado. Existe una persona que te pide tiempo. Puede ser que esta persona está lo que es en un proceso de divorcio. Puede ser que esta persona tiene que resolver un asunto personal. Está arreglando algo. Veo que esta persona no es tan alto ni tan alta. Piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado. O puede ser negro también. La carta también del 7 de Espadas. Siento que hay una persona que te va a reclamar algo. ¿Por qué? Porque a este chico o esta chica, cariño, lo han dicho de todo de ti menos algo bonito. ¿Vale? Posiblemente la persona que está hablando mal de ti vive lo que es en un lugar muy cosmopolita. Una ciudad grande. Una capital importante. Puede ser de elemento aire. Como también puede ser de cualquier otro elemento. Puede ser de piel trigueña o piel blanca. No veo su rostro porque está encapuchado o encapuchada. Esta persona puede ser que está agregado a lo que es en tus redes sociales. O tú lo conoces también, mi querido Leo. ¿Vale? Siento un libra muy fuerte también. Bendiciones, cariño. Me trabo por el calor. Hace mucha calor, corazón. Ni el aire acondicionado puede ya. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz. Mira lo que es la predicción. Que he hecho. Le he colgado lo que es en la madrugada. Es importante, mi leoncito. Soy feliz, cariño.